Ya tenemos el Isekai tranquilo de esta temporada, no sabía si decir que también es purificador por lo que ha estado ocurriendo, pero igual y para allá va. Me llamó la atención de que no tiene los recuerdos de su vida pasada y todo lo confirmé cuando casi quemó el estudio. Me gustó la temática de artefactos mágicos porque ahora vamos a ver cómo se las van a ingeniar para crear ciertas cosas. Pensé que este iba a ser el interés amoroso, pero como que algo no cuadraba. Y después de que chequé el póster dije, ajá, trampocín, tú no tienes el cabello negro, ¿qué haces aquí? Pensé que iba a ser un personaje que iba a robarle el crédito a la protagonista con los inventos que hacía y tuve mucha ansiedad por eso todo el primer episodio. Me hubiera pegado más la muerte del papá, pero cometí el grandísimo error de que comprometió a su hija sin su consentimiento y dijo, seguramente va a ser feliz. Cuando pasó esto casi me da algo porque ya saben que me gusta el romance y dije, no, así no son las cosas, así no deben de ser. Y después de eso el vato se pone a opinar de cómo debe vestir, qué gafas debe de usar, si puede tomar en lugares públicos o no, e incluso le pide que se cambie el color del cabello. Y lo peor es que sí lo hace. Cuando se lo tiñó de café me dio muchísima tristeza y algo que me gustó aquí es que se ve el cambio de mood porque se ve apagado, se ve un color triste. A diferencia del rojo vivo que tenía antes. Yo lo interpreté como una forma visual de decirnos que está pasando por una etapa triste. El siguiente episodio seguramente va a cambiar esto porque creo que se llama Amor Verdadero, entonces algo va a pasar ahí. Estos dos primeros episodios honestamente no los apruebo porque a pesar de que sí me gustaron, es muy, muy lento este anime.